Chile para mi Chile Juana Arañazo Perdidos y sin obrerotas Cuatro mentes brillantes Departente, viaje a Marte Rabierto, mariano Nube en un cráter, un paz marciano Y perdidos y sin abrerotas Solo hay conserdas que me han faltado Perdidos y sin abrerotas No es solo hay conserdas que me han faltado Entrega, gracias perdidas Oyendo música prohibida De contadora, de dos, secreta De amor a manos y ley seca Y perdidos y sin abrerotas Solo hay conserdas que me han faltado Perdidos y sin abrerotas Solo hay conserdas que me han faltado Ya es tarde y no está De hambre, de boquerones en vinagre De repente, de demonios En las cervezas y cañas que me han faltado Y perdidos y sin abrerotas Solo hay conserdas que me han faltado Perdidos y sin abrerotas Solo hay conserdas que me han faltado Solo hay conserdas que me han faltado Muchísimas gracias